Es la falta de humanidad, es la pérdida de valores. Mira este muchacho, mató al tío para heredar el apartamento y venderlo y escapar. Ni siquiera la familia, ya no es que te mata el que no te conoce, ya es que no es que te vinieron a robar el reloj y te cortaron el brazo. Por eso, el tío con el sobrino, el sobrino prefiere matar a su tío, vender la casa, escapar, a salir a la calle a decir tengo hambre, no quiero seguir viviendo en estas condiciones. Esto es lo único que hay para ti. Este es el único futuro que hay para ti. Mira otro hombre supuestamente asesinado a golpes por un policía. Esto me permito dudarlo con todo respeto a los dolientes. Me permito dudarlo porque una persona que es reventada a golpe, estaría inflamado, tendría moretones, tendría sangramiento, tendría inflamaciones evidentes. A no ser que, bueno, sea como los que saben golpear, reventarte el hígado, matarte, pero tendría por lo menos un hilo de sangre por aquí. Si no, lo mató un ninja. Lo mataron, le tocaron el punto y lo dejaron ahí. A mí también me parece que salen informaciones de la isla un poco exageradas, ¿no? Pero desde ayer se está reportando que en el Calixto García ingresaron a un joven que fue reventado a golpes por un policía. Hoy me mandan estas imágenes que cuando las vi, dudo que esto haya ocurrido realmente. No porque la policía cubana no sea capaz de hacerlo, sabemos que son capaces de todo, sino porque no veo en el cuerpo de este chico, pues muestras de violencia extrema. Y por eso me doy la posibilidad de duda. Pero el que no duda, el que no debe dudar nunca de que está durmiendo con el enemigo, eres tú. Mira esto, mira este velorio, mira este entierro miserable que le toca a los cubanos de a pie en un pueblo cualquiera. En un carricoche, en una moto, en una motocamioneta de esta, en un bicitaxi, yo no sé cómo se llama eso, un riquinbili con una cama atrás. Mire para esto, usted quiere terminar así sus días. Usted quiere que esta sea el último adiós que le den. Ponme ahí el audio y todo, Sandy. Qué barbaridad, qué terrible. Ponlo ahí, por favor. Graben, graben eso ahí para que después me lo pasen. Ay, Dios mío, santo. Mira, me están enterrando con una sola persona. Sin palabras. Ay, Dios mío, santo. Una sola persona despidiendo en un carricoche al infeliz que murió. Un infeliz que también tenía ilusiones como tú. Un infeliz que también resistió como tú. Un infeliz que también creyó la mentira como tú. Tú, hermano, deja de creer, deja de aguantar, deja de soportar y de justificar tu cobardía. Hay un solo camino para salir de todo este calvario. Hay una sola forma de hacer que el mundo entero te vea de pie y te escuche. Ese camino está en la calle. Cuba, no esperes más que no hay más tiempo. Dale para acá. Cuba quiere libertad, 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 con alegría, Cuba.